Hola Pazucareros y Pazucareras, estamos aquí en el partido con Cali vs Alianza Petroleras Bueno, muy bien, ya se dieron cuenta, acompañados de mi hijo Hoy en esta fecha 10, donde Alianza Petroleras se acomoda de quinto con 16 puntos Nosotros estamos de décimo con 13 puntos, un síndrome de empatitis que nos tiene cojos en esta liga Y esperamos empezar desde hoy la racha de ir sumando de a tres Las estadísticas con Alianza Petroleras no son muy alentadoras, pues venimos hace tiempo que nos sumamos con este equipo Esperemos que hoy sea el día en que se reivindique el Deportivo Cali y logremos sacar este partido adelante Para aprovechar la localía y para empezar a sumar de a tres y empezamos a acomodar dentro de los ocho E ir teniendo opciones para estar en el selecto grupo de los ocho Bueno, Pazucareras Y Pazucareros Ah, sí Ya empezó esto, pitido inicial, ya en este momento rueda la bola Entonces vamos a ver cómo se va moviendo esto Y cómo se va generando una confianza en el terreno de juego y que el Deportivo Cali aproveche la localía Creo que fue falta Uy, mucha falta de Alianza Petrolera Yo pienso que ya el árbitro tiene que empezar a tarjetear también Le están dando sopa y seco a John Vásquez en este partido En el partido anterior el Cúcuta volvió un nazareno a David Caicedo Ahorita en este partido le están dando es duro a John Vásquez Se hallan como cinco faltas Momentáneamente Alianza Petrolera está con diez Hay uno de los jugadores de ellos que presentó una molestia y está siendo atendido afuera Bueno hijo, un marcador, atrévete a dar un marcador para el día de hoy ¿Cómo crees que queda el partido? Pues como he visto yo creo que va a quedar dos a uno O sea, dos goles de Cali y un gol de Alianza Petrolera Bueno mi hijo le apuesta un dos a uno Yo le apuesto un dos a cero a favor del Deportivo Cali Me parece que es muy inteligente el marcador que aporta acá mi hijo Por la estadística, por el antecedente que tenemos en los enfrentamientos con este equipo Un dos a uno pues sería un marcador a favor y muy viable Pero yo quiero que hoy no le mojen el arco al Deportivo Cali Bueno recordemos que Alianza Petrolera viene de ganar Viene de sumar tres puntos que lo acomodó de quinto en la tabla Y el Deportivo Cali viene de qué, de empatar El de la necesidad en este momento es Deportivo Cali Ellos están de quintos, nosotros estamos de décimos Necesitamos nosotros meternos en el grupo selecto de los ocho La necesidad es de nosotros Y pareciera que fuera al contrario Pareciera que nosotros estuviéramos sobrados Que fueran los que estuviéramos por allá de terceros De segundos en la tabla Estando de décimos Y veo como si no se quisieran hacer daño Como si fueran a apostar un empate Y peor un 0-0 pues Fue un ataque por el lateral derecho del Deportivo Cali Vamos a ver Caicedito ¡Ay! ¡Fue madre! Caicedito casi hace una englobadita Y el arquero con las uñas prácticamente Alcanzó a rozar el balón para interceptar el primero del Cali ¡Hombre! Sacó una roja Sacó una roja, no puede ser ¡Ay! ¡Fue madre! ¿Pero por qué le colocaron? Ya le había colocado amarillo ahorita y la colocó roja Le colocaron roja a David Caicedo No David Caicedo en el hombre a hombre En la disputa de un balón Saltó y abrió mucho Pues abrió mucho los brazos Y alcanzó a golpear Como en el cuello Al jugador de Alianza Petrolera Y primero el árbitro le pone amarilla Y empezaron a alegar los de Alianza Petrolera Que se merecía la roja Le hicieron cambiar la opinión al árbitro Y le puso roja Para mí es una roja exagerada Porque igualmente David es muy pequeño Y David como es tan pequeño Al saltar, a disputar A disputar una pelota Hombre a hombre Al saltar Como es tan pequeño Sube mucho los brazos Entonces muy exagerada Muy exagerada La expulsión de David Caicedo El que es el más desequilibrante El que le da más ritmo en el ataque Al Deportivo Cali Ya nos dejaron con 10 hombres Y lo que más impotencia me da Es todas las faltas que hicieron Los de Alianza Petrolera En el poco ataque que hizo El Deportivo Cali Y ni una sola amarilla Y una sola falta Del Cali Y ya de una vez roja directa No, es que no También hay mucha desigualdad En el arbitraje Bueno, va a cobrar Para el tiro de esquina Vamos a ver si de pronto El tiro de esquina nos entra Vamos, vamos ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, bien, bien! ¡John Vázquez! ¡John Vázquez! ¿Cómo hiciste falta En el partido contra Cúcuta? No te vayas a volver A dejar expulsar Por favor, John Vázquez Que tú eres el que La está mojando Con el Deportivo Cali El delantero Que saca la cara En el Deportivo Cali ¡Bien! De tiro de esquina Cobra para la vecino Y le cae ahí A John Vázquez Para que la empuje De cabeza ¡Por fin, hombre! Necesitamos esos tres puntos ¡Bien, bien, bien, bien! Muy bien cabezado Por John Vázquez Muy bien Y en los últimos tres minutos Bueno, ahí está El estadio virtual Lo muestran No nos vemos por ahí Todavía nosotros Pero nosotros estamos ahí También apoyando En el estadio virtual Bueno, y hace el gol El Deportivo Cali Y se acaba esto Bueno, se acaba El primer tiempo Algo que se está viendo Muy consecutivamente En el Deportivo Cali Aparte de la empatitis Es que en todos los partidos Nos están expulsando uno Cuando no es Colorado Es John Vázquez Cuando no es John Vázquez Es Eideber Caicedo Pero nos están expulsando Eso hace que También tengamos Un punto en contra Para esta empatitis Porque nos quedamos Muy rápido Con diez hombres Y nos empieza a afectar Afortunadamente El Deportivo Cali Pues en la defensiva Está muy bien Aparte de que Se quedó con diez hombres Sigue defendiéndose Muy bien Y logra Llevar La ventaja Del partido En el tiro de esquina Que cobra Palavechino Donde la empuja John Vázquez Y John Vázquez Es el único delantero Que medio está haciendo Algo en el Deportivo Cali Ahí vimos un Tu a tu De Angelo Rodríguez Que también lo desperdició Este muchacho Está con el Con el ángulo cerrado Con el arco cerrado Bueno esperemos que En el segundo tiempo Podamos hacer otro gol Para estar más cómodo Bueno Acabo de iniciar El segundo tiempo Vamos a ver Cómo se pone Ya el Cali Lleva un gol A favor Y pues vamos a ver Si puede Depender muy bien Para que no le empaten Para que no le empaten Y muy importante También Hacer Otra anotación Para estar más cómodos En el partido Bueno Saca Alianza Petrolera Y Y bueno Hijo ¿Qué me vas a dar Si yo adivino Mi Si yo Si yo le pego Al resultado ¿Qué me vas a dar? No sé ¿Y qué vas a pedir Si tú le atinas Al resultado? ¿Te vas a dar un premio Si queda el resultado Que tú dices? Pues No sé No sé ¿Te ocurre nada? Bueno Ve pensando Ve pensando Si queda Tu marcador 2-1 Te doy un premio Y si queda el 2-0 Me das un abrazo De oso Así bien fuerte Así Un abrazo de gol Bueno Eso Uy Eso soy yo como golfer Bueno Un tiro ahí De media distancia Sí Un tiro de media distancia De Alianza Petrolera Creo que alcanza A golpear en un defensor El Deportivo Cali Y se va a otro tiro De esquina A favor de Alianza Petrolera El segundo Es más peligroso Segundo Es tiro de esquina Esto es como en Playstation Que a veces El segundo tiro de esquina Se pone muy peligroso Cuando son seguidos Ay Dios mío Cuando jugamos ahí Pez Y Fifita Pero bueno Esta es la vida real Vamos Cali Defiéndete No quiero que vaya a ser Un segundo tiempo De solo defenderse Hay que hacer el otro Hay que estar más cómodos En el marcador Más cómodos en el partido Vamos Vamos Pala 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 ¿Cómo te la vas a dejar Quitar ahí Pala Si no es sufrido No es Deportivo Cali A ver Marí Vente rápido Kevin Velasco Yo no quiero ver a Ángelo No sé Activamente hay jugadores Que uno le coge chirria Uno le coge chirria Pero no Es porque no se les nota Nada en la cancha No se les nota nada Es que que por lo menos Hiciera las asistencias bien Pero es que ni las asistencias Y le cae un balón al pie a él Y no gana ninguna Ni el juego aéreo Ni penal Nada Nada Es que no le aporta nada al Cali No, no me gusta Que la alianza petroleras Tenga el dominio del balón En este momento No me gusta No me gusta Que estén ahí Con el toque toque Yo quiero ver al Cali Con el balón Yo quiero ver al Cali Con otro gol Para estar tranquilos Por favor Hijo Al paso que hace partido Ni se va a dar el resultado mío Ni se va a dar el resultado tuyo Pues eso Yo estaba pensando Si ninguno No tiene razón ¿Qué va a pasar? Pero así sea Con la mínima diferencia Ay otra amarilla Otra amarilla Porque todas las tarjetas Son para el Cali Hombre Ahora que fue lo que hizo Angulo Que le sacaron amarilla Ya tiene amarilla John Vásquez Tiene amarilla ahorita Angulo Ya Deiber está expulsado Cómo fuera otro cabezazo de John Vásquez Cómo fuera otro cabezazo de John Vásquez Ay Yo vi gol Uy yo también la vi adentro Yo vi gol Cobró el tiro libre Agustín Palavecino Y le cayó a los pies a menos Y no alcanzó a conectarla Para estar cantando el segundo del Cali Vamos Johan Valencia Ahora pase a Juan Camilo Angulo Ahí fue Ahí fue Ahí fue ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Pero no lo celebra! ¡Celébralo, caleño! ¡Celébralo! ¡Uy! Yo estaba pensando que era fuera de lugar Porque no lo celebraba ¡Excelente! Necesitábamos asegurar este partido Ahora sí Ahora sí Con ese segundo gol Ya me siento más tranquilo ¡Excelente! Ahí es un toque-toque Entre Johan Valencia Y Juan Camilo Angulo Tuya y mía Mía y tuya Johan Valencia Juan Camilo Angulo Termina Juan Camilo Angulo Haciendo centro Para que la moje Andrés Valanta Y nos ponga a cantar El segundo Del Deportivo Cali No, pero me gustó Esa poesía Entre Johan Valencia Y Juan Camilo Angulo Se la pasaba Después se la devolvía Se la pasaba Tuya y mía Mía y tuya Termina centrando Angulo Llegué Andrés Valanta Y la empuje Ahora sí Vamos a asegurar Esos tres puntos Porque lo necesitamos También vamos a asegurar El abrazo Sí, sí, sí Ay, hasta el momento Le voy ganando En el resultado a mi hijo Vamos a ver Vamos a ver En la polla que hicimos Le estoy ganando El premio a mi hijo Que es el super abrazo de gol Ay, pero solo John Vásquez contra el mundo No va a nadie A asociarse ahí Con John Vásquez Imagínate Dos, tres, cuatro, cinco ¿Y cómo se va a sacar John Vásquez a cinco? Ni porque Ni Ronaldo Le tocó devolverse A John Vásquez Bueno, en este momento Tenemos cuatro cambios De cinco En este momento Se adolece mucho Agustín Palavecino Ahí Me preocupa Porque Él es pilar En el equipo Que nos vaya a lesionar Y al parecer Se está quejando mucho Y lo van a tener Que cambiar Pero es un cambio Obligado Bueno, se acaba el partido Muy contentos Aquí con mi hijo Porque pues Logramos sacar Tres puntos Que se venga La racha De tres puntos Que necesitamos Estuvimos Los últimos minutos Muy presionados Con ataque De Alianza Petrolera Cali pues Le tocó defenderse Porque prácticamente Estábamos con nueve Hombres y medio Se lesiona Palavecino En los últimos instantes Del partido también Algo que nos preocupa Y se lesiona John Vásquez Pero ya con el cambio Que se hizo De Palavecino En la lesión De él Ya no teníamos Más opciones De cambios Ya se habían hecho Los cinco cambios Entonces John Vásquez Estaba prácticamente Que cojeando En el terreno De juego Y defendiéndonos Pero bueno Sacamos los tres puntos Sumamos algo De gol de diferencia Nos acomodamos Dentro de los ocho De los ocho En el fútbol Profesional colombiano Entonces esperemos Seguir así Y como le digo Mi gente Que esta racha De tres puntos Se venga Enseguidilla Que es lo que necesitamos Bueno Pazucareros y Pazucareras Ya pues El partido Acabó de terminar Y ya quedamos Dos ceros Y pues Mi papá dijo Que iba a quedar Dos ceros Entonces le tengo Que dar el abrazo Rompehueso Entonces ya se lo voy a dar Ah ya me gané Un premio muy bueno Mejor que el dos cero Este premio Que me acaba de dar De mi hijo De hecho Abrazo de gol